Buenas mi gente, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglesa a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel. English and Spanish and Spanish and English. So today we're going to react to Tamara Jerez, que es la primera vez que he escuchado de ella y me la pidió, dominó. Rafael Benítez dominó. Rafael Benítez Domino requested that I react to this song, that I never reacted from, you know, from this artist, Tamara Jerez. ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo? ¿Por qué no daría a la la? ¿Qué no daría yo? 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 ¿Qué Que se la diva el viento, que yo me pierdo contigo, peor que a tu vento. Ay, 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 que no daría yo por empezar tan bueno. A pasear la reina de la blada blanca ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo? Esa niña que llega tarde a casa Y escucha ese grito de mi madre Pregnando mi nombre en la ventana Mientras yo deshojaba a mi jovenira Porque callemos yo y por la plaza So, basically she's saying that She would do anything to start all over again ¿Qué daría ella por comenzar de nuevo? Ella daría cualquier cosa por ser niña de nuevo Porque su mamá la tuviera regañando Porque llegó tarde a casa Escuché el regaño de su mamá ¿Qué voz, eh? La voz está bien bonita Hoy caminad por esa playa blanca So, she wants to be a kid again Like, go back in time She will go back in time And listen to her mom's voice Calling her when she got home late You know And also walking on the beach On the white sand La playa blanca Y su corazón Llora que llora que llora que llora Que se la diva 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 Gracias. ¿Y qué no daría yo por empezar de nuevo? ¿Y qué no daría yo por empezar de nuevo? ¿See? ¿Why would I not give to start again? What would I give to start again? I would give anything to start again. ¿Y qué no daría yo por escuchar de nuevo esa niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre, pregonajando mi nombre en la ventana, mientras yo de esos alabamos vengo a bailar, porque cayemos ya, vengo la plaza. ¡Gracias! 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 Si llegaste al final de esta reacción, dale un like y suscríbete. ¿Qué espera? Ya sé que te gustó, te quedaste mesmerizada como yo también. Qué bonita voz. No olvides de dejar un mensaje y apoya el canal para que sigamos creciendo.